Música Reynosa, Tamaulipas, elementos de la Procuraduría General de la República del Estado de Tamaulipas incineró 3 toneladas 411.569 gramos 900 miligramos y 30 kilos 63 gramos 100 miligramos en la carretera Reynosa San Fernando, Club de Caza y Tiro, Mamiliano, Rodríguez. La destrucción de diferentes tipos de droga relacionados con diversos expedientes en Reynosa, Tamaulipas se incineraron el día de hoy. Personal del Ministerio Público de la Federación coordinó el evento de identificación y realizó las diligencias de conteo. En otros hechos, incinera PGR casi 4 toneladas de narcóticos en Hermosillo. Hermosillo, Sonora, la delegación de la Procuraduría General de la República, PGR, en Sonora, en coordinación con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, y de la Policía Estatal de Seguridad Pública, destruyó 3 toneladas 770 kilos 480 gramos 900 miligramos de narcóticos en Hermosillo, Sonora. El evento de incineración se llevó a cabo, el día 18 de febrero, en la estación radiomonitora de la ciudad de Hermosillo, sitio donde fueron destruidas 2 toneladas 760 kilos 900 gramos 700 miligramos de marihuana, 896 kilos 910 gramos de cocaína, 59 kilos 571 gramos 400 miligramos de metanfetamina. Los narcóticos destruidos estaban relacionados con 27 carpetas de investigación, por delitos contra la salud, en sus distintas modalidades. La droga fue asegurada en diversos operativos realizados en el estado de Sonora por la PGR, Sedena, Policía Estatal de Seguridad Pública, Policía Federal, Secretaría de Marina Armada de México, SEMAR, Policía Estatal Investigadora y Policía Municipal. Esta nota incluye información de, el mañana en esta nota, 3 toneladas reinosa PGR droga incineran.